Para obtener placer no tengo que hacer el amor, solo tengo que eyacular. En japonés se dice fuki, es decir, eyacular. Me basta con eyacular. Si me preguntan por qué se me hace tan pesado tener que hacer el amor, quizás sea porque cuando hago el amor a una chica, no puedo evitar pensar en su placer. Al final me pasa como con mi novia. Voy a que me acaricien en los baños espumosos. Me encantan los baños espumosos, porque es un lugar en el que las mujeres están a mi servicio. Yo no hago nada, no me canso. Simplemente me dejo llevar. Pero si voy con una prostituta a un hotel, es decir, a hacer el amor con una mujer, al final me preocupa el hecho de que ella sienta placer o no. Por eso, para conseguir mi placer, no tengo más que eyacular, pensar solo en mi placer. Además, las chicas prefieren que termine cuanto antes, así que hacen todo lo que está en sus manos. De todas formas, ellas saben para qué estamos ahí. Siempre elijo un lugar que vaya con mis gustos. Por ejemplo, si me apetece golpear las nalgas de las chicas en el metro, busco un lugar que ofrezca ese servicio. Y puedo masturbarme haciendo eso. O si me apetece disfrazarme de bebé, en el juego habrá una chica que jugará a ser mi mamá y me hará una paja. En resumen, voy a estos centros de placer sexual únicamente para obtener mi placer personal. Y puede decirse que mi placer sexual se resume en eyacular. Eso es.